Tener el orgullo con la persona que quieres, que perder a esa persona por orgullo. Hoy te lo dice un amigo, mañana te lo dirá la vida. ¿Qué haría si tu mejor amigo o amiga muere mañana y nunca le pudiste llegar a decir lo que significó para ti? Mándale esto a todos tus amigos, no importa lo poquito que hables con ellos o los cercanos que sean a ti. Envíaselo a quien te lo envió y déjale saber a los viejos amigos que no los has olvidado y a los nuevos que jamás los olvidarás. Por eso te lo mando, porque a veces no tenemos tiempo, pero recuerda que siempre estás en mi corazón. Todo el mundo merece tener un amigo como tú, pero yo te encontré primero.